Hace dos años las reglas de 1 eran esto. Hoy son esto. Creo que es hora de una actualización. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta actualización, llamémosla, al reglamento de este juego tan simpático, tan amistoso, y no tan amistoso en algún otro caso, como lo es el 1. Les explico rápidamente la situación. Hace un par de años yo subí la guía completa para aprender a jugar este juego, que aprovecho y ya que está, te la recomiendo acá arribita por si todavía no la viste o por si querés refrescar algún que otro concepto. Así podés pasarte por ahí también y después podés volver a este video actualización, por así decirlo. El tema es así. Desde ese momento hasta hoy, se ha llegado a propagar una serie de reglas. Y se han llegado a propagar tanto estas reglas nuevas, que es posible que incluso las tengas impresas en el propio manual que tengas vos en el juego que tengas en tu casa, según qué versión de 1 tengas. Hay algunos manuales que son oficiales, otros están adaptados, todos tienen más o menos las mismas reglas, pero hay versiones de estos manuales que incluyen lo que ahora conocemos como reglas de la casa. El tema es que revisando los reglamentos encontré dos errores en esa guía completa que yo subí hace dos años. Sinceramente estaba considerando hacer una reversión de toda esa guía completa, pero me puse a mirarla, le tomé cariño, la verdad que me gustó como quedó hecha, lo cual es una rareza en mí teniendo en cuenta lo autocrítico que soy. Así que dije, no, para, mejor vamos a hacer una actualización, un video actualización barra parche, llamémoslo de alguna manera así por el estilo, en donde te cuento cómo funciona cada una de estas reglas de la casa, pero antes aprovecho para corregir esas dos cuestiones. Primer error. Hace un par de años yo dije que esta carta, a diferencia de la más cuatro, no te hace perder el turno, que levantas dos cartas y que podés jugar una de ellas. Esto es falso gente, es falso. Esta carta te hace perder el turno igual. La única diferencia que tiene con la más cuatro, obviamente, es que tenés que levantar dos cartas en lugar de cuatro. Y bueno, también tiene otras dos diferencias, que ya que está de paso las refresco, que es que la carta más dos debe ser jugada sí o sí sobre el color que se vino jugando, en este caso si es roja, tiene que ser roja la que está abajo. Y que, a diferencia de la más cuatro, esta carta no es retable. ¿Recuerdan el reto a más cuatro? Si no lo recuerdan, acá arriba recuerden que tienen la guía completa, que funciona toda, está toda bien, salvo por esas dos cosas. La primera cosa a corregir entonces es esta carta más dos. Levantas dos cartas y perdés el turno. El segundo punto tiene que ver con el puntaje. En ese momento yo había dicho que todas las cartas valían 20 puntos, excepto la numérica que vale lo que dice la cara. ¿Vieron cuando termina la ronda? Cuando el que gana se descarta por completo, que recibe el puntaje del valor de las cartas de los demás. Bueno, ahí yo antes de seguir te muestro, porque está bien, la pérdida de turno de la dos fue mala mía, estaba acá en el reglamento, pero lo vi mal. Pero cuestión que acá yo tengo este reglamento, así de pequeñito como lo es, en donde en esta parte, le hace foco vos también, hace mi foquito, ahí está. Bueno, en el reglamento acá me dice que las number cards, las de número, valen lo que dice la cara, el face value, pero después toda la demás dice 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos. Y en eso yo me basé para decir cuánto valían las cartas. Así que bueno, ahí tiene mi coartada, cuestión que ahora me metí. En el sitio de Mattel, en el PDF que tienen ellos alojados en su servidor, dice que se accede de manera pública, enoja aquí a nadie. Bueno, entre en el sitio de Mattel, google ahí el PDF y dice que el puntaje ahora es otro. Este puntaje está bien, vale lo que dice la cara. Este vale 20, este vale 20 y este vale 20. Todo bien hasta ahí, pero estas dos ya no valen 20, valen 50. Así que, porque, a ver qué pasa, el puntaje tiene mucho que ver con cómo uno juega. Estas dos cartas es muy difícil que uno las tenga en la mano. Bueno, esta es una carta para recontraatacar y aparte esta es un comodín que se puede, como ya dije en su momento, jugar en cualquiera. Es muy difícil que lo agarres a uno con estas dos cartas. Pero bueno, si agarras a la otra persona con estas dos cartas y tenés un par de puntitos importantes para agregar a tu marcador. Bueno, errores corregidos. Estas son las reglas de la casa. Recordatorio, estas reglas deben ser establecidas antes de que empiece siquiera la primera ronda. Ya que todos los participantes tienen que estar de acuerdo en que a partir de ahora van a jugar con un reglamento modificado. Salvo que empiecen con alguna regla que diga, cada ronda jugamos con cualquier regla. Uy, qué lindo bolonqui que debes jugar con algo así. Primera regla de la casa. Modo progresivo o stack. En la guía completa yo había comentado que si alguien bajaba un más cuatro, para poner un ejemplo, la siguiente persona no podía poner un más dos para zafar de levantar, en este caso, cuatro cartas, sino más bien que sea el siguiente jugador quien tuviera que lidiar con los efectos combinados de esto. Ahora, con las reglas de la casa, eso cambia. Si habilitan esta regla, la jugada de stack se vuelve posible. Si alguien baja el más cuatro, para poner un ejemplo, la siguiente persona, si lo tiene, puede bajar un más dos y zafar de levantar cuatro cartas. La persona que viene después tiene dos opciones. O levanta el total de esto que da seis, o si la tiene, juega otro más dos u otro más cuatro. Y así sucesivamente hasta que le toque jugar a alguien que no tenga ni un más dos ni un más cuatro. Cuando eso pase, esa persona tendrá que sumar todos los efectos acumulados hasta el momento y ese total es la cantidad de cartas que deberá levantar. Y cuidado, recuerden que las reglas de la casa se agregan a las oficiales. Por lo tanto, si alguien juega un más cuatro, quien viene después, si sospecha que fue jugada ilegalmente, recuerden lo que les dije del color anterior en la guía completa, todavía pueden hacerle un reto al más cuatro. Detalle. Todos los más dos, más allá del color, y obviamente todos los más cuatro, son estaqueables entre sí. Por ejemplo, si empiezan bajando un más cuatro, la siguiente persona puede contraatacar con un más dos. Si empiezan bajando un más dos, la siguiente persona puede contraatacar o con un más cuatro o con otro más dos. Y así sucesivamente, hasta que alguien ya no tenga un más X, por así decirlo, para contraatacar. Modo 7-0. Esta es mi regla de la casa favorita. Si habilitan esta regla, el 7 y el 0 se vuelven cartas de acción. Y si bien los efectos no son tan difíciles de entender, pueden cambiar dramáticamente el curso del juego. Si alguien juega un 0, todos los jugadores deben intercambiar sus manos con la persona que tienen al lado, respetando la dirección hacia la que están jugando. Y si alguien juega un 7, esa persona debe cambiar su mano con la de otro jugador de su elección. Cabe recordar que, aunque ahora son cartas de acción, al final del día siguen siendo cartas numéricas comunes y corrientes. Por lo tanto, una vez terminada la acción, continuamos jugando normalmente haciendo match. Con el número, con el color, o con cualquiera de los dos tipos de comodín. Bien, presten atención. Si habilitan la última regla de la casa, van a necesitar unos buenos reflejos, tanto físicos como mentales. Esta regla se llama modo de descarte inmediato. Supongamos que tenemos 4 jugadores, que los vamos a llamar, por simplicidad de la explicación, 1, 2, 3 y 4, y en ese orden van a jugar. Ahora imaginemos que el jugador 1 juega este 8 amarillo. La lógica es que el siguiente turno le corresponda al 2. Ahora supongamos que yo soy el jugador 3, y que como tal, entre mis cartas tengo esta, que resulta que es idéntica a este 8 que está acá. Idéntica tanto en número como en color. Si se cumple esa condición antes de que juegue el 2, yo puedo hacer lo que se llama jump in, o en español, jugada inmediata. O sea que directamente puedo jugar este 8. El asunto es que tiene una forma, si se quiere, de la carta skip. ¿Por qué? Porque si yo hago esta jugada, si yo hago jump in, no solamente salteo al 2, sino que ahora el juego continúa a partir de mí, o más puntualmente, de la siguiente persona. Por lo tanto, en lugar de jugar el 2, ahora le corresponde jugar al 4, luego al 1, y recién después puede volver a jugar el 2. Pero atención con esto, el jump in también se puede hacer con cartas de acción. Mismo ejemplo, jugadores 1, 2, 3 y 4. Tenemos un 8 rojo. El jugador 1 juega una reversa roja. Yo soy 3, recuerden el mismo ejemplo. Yo como 3, tengo una reversa exactamente igual. Por lo que puedo adelantarme al jugador número 2, y hacer jump in con la reversa. Pero las cartas de acción tienen una particularidad. Y es que no se acumulan sus efectos. Ni el de la reversa, ni el de las skip, ni siquiera el de la más 2 o el de la más 4. En el caso en el que alguien haga jump in, y de pronto 2 o 3 personas más hagan también jump in porque tienen exactamente la misma carta. Que esto es raro que pase más de 2 veces, ya que tampoco hay tantas copias exactamente iguales. En caso de que se esté haciendo jump in, jump in, jump in, solo vale el efecto de la última carta que se jugó con jump in. O lo que es lo mismo, cada carta exactamente igual que se juega con jump in, neutraliza a la anterior. Carta blanca. Este no es un modo de juego en sí mismo. Te cuento, resulta que hay algunas ediciones de 1, según cual puedan llegar a vender, donde vos vayas a comprarlo. Que traen, entre todas las cartas, yo no tengo para mostrarte porque en mi versión de 1 no vino ninguna. Pero resulta que hay algunas cartas que vienen, así como esta que ves acá, pero no trae ningún número. Ni acá, ni en el centro. Te aparece acá, el óvalo este, te aparece blanco directamente. Estas cartas se usan para una de dos cosas. Podés reemplazar alguna carta que se te haya perdido o que se te haya roto. Bueno, en fin, ponés acá, suponete que te falta el 5 verde, bueno, agarrás la carta blanca verde. Trata de que no sea indeleble, cosa de que la puedas reutilizar. La podés lavar, según el material con el que esté hecho, generalmente lo podés lavar a lo mejor con alcohol y escribirle otra cosa. Y si te falta el 5 verde, agarrás el óvalo blanco con fondo verde y le pones acá un 5 y ahí con eso podés recuperar la carta. Es como que la tenés de repuesto. Puedes usarla para eso o para generar un montón de otras reglas locas que se te ocurran en el momento. Hay un meme muy conocido que dice algo así como, deja que tu pareja revise tu celular durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, una cosa así. O agarrá 40 cartas. Hay un meme muy copado, búscalo por ahí que seguro que lo encontrás. Es cuestión que podés usarlo o para recuperar cartas que se te hayan perdido o roto o para poner cualquier regla loca que a vos se te ocurra. Y no sé, levanta 40 cartas, hace una prenda, etc. Y esas son todas las reglas de la casa que hasta la fecha he llegado a encontrar en diferentes manuales, en diferentes versiones de uno. O más puntualmente incluso las que la propia gente de Mattel en algún que otro tuit no les quedó otra que aceptar que si quieren la gente las usen y se dejen de romper la paciencia más o menos. Y antes de terminar me gustaría recordar algo con respecto al puntaje. Al final, al cierre, cuando se termina cada ronda, se determina el puntaje según, bueno, una persona corta y esa persona se queda con el puntaje según las cartas que les quedaron a los adversarios. Bueno, en la guía completa hubo algo que olvidé mencionar. Esto no es un error, simplemente que es una forma diferente de puntuar que no es una regla de la casa, sino que figura ya de por sí en las reglas básicas. Es el contrapuntaje. Quienes tienen más o menos experiencia en un juego que se llama Chinchón, entenderán que en ese juego es al revés. Cuando una persona corta, son los demás los que se van quedando con el puntaje según las cartas que les quedaron. Y cuando llegan, en ese caso de ese juego, a 100 puntos, esas personas van perdiendo. Y bueno, después por descarte, digamos, se van generando los puestos. Primer puesto, segundo puesto, etc. Bueno, en el caso del 1, la forma tradicional de puntuar, como ya expliqué en ese video, es que cuando una persona corta, esa persona se queda con puntos a favor según las cartas que les quedaron a los adversarios. El asunto es que también se puede puntuar al revés, como en el Chinchón, solo que en lugar de ser a 100 puntos, es a 500. Si yo logro descartarme por completo, soy también quien corta. En tal caso, yo me quedo con 0 puntos a sumar, en este caso, puntos en contra, 0, y son los demás los que deben sumar sus cartas restantes. Ronda tras ronda, a medida que cada jugador va llegando a 500 puntos, ese jugador va quedando fuera de juego. El último que queda en pie, sin tocar los 500 puntos, es el ganador. Sea que usen el puntaje o el contrapuntaje, los valores de las cartas son los mismos y aprovechamos para repasarlos. Carta numérica, vale lo que dice la cara. 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos, y los comodines, 50 puntos. Y hasta acá llegamos con este tutorial. Estamos al día, estamos completamente actualizados con las reglas oficiales, entre comillas. Ya vemos la medio como acá a Mattel, no le quedó otra que aceptar que a la gente le gustan estas reglas que acabamos de ver en este video. Cualquier duda me la podés dejar en los comentarios. Y no te pierdas el siguiente video en el que te voy a enseñar a jugar al 2 en este juego. Las estrategias son un poco más matemáticas, para ponerles un nombre. Ya sabrás más adelante a qué me refiero con eso. Como te dije, cualquier duda me la dejas en los comentarios. Si te gustó el video, deja un like y compartilo. Y no hay mucho más. No te pierdas el siguiente video. Gracias por la visita. Gracias por mirar. ¡Chau! ¡Gracias!